Ahí va caminando por Olímpica, va a haber una suelta neutral, se la va a devolver a Peñarol porque Peñarol era el que tenía la pelota. Pero, insisto, Matías Alfonso está complicado como para volver. Viene Peñarol por el sector de Pedro Milán, va a jugar hacia Renan Menoze, juega para el cepillo González desde atrás. Recupera Jonathan Barbosa, el Papo Barbosa juega para el futbolista Viera, viene con Brunelli, Brunelli va a buscar otra vez el futbolista de River. Nuevamente con Rodrigo Formento, lo tiene a Jopitea, ¡uy! La perdió y se viene a cabeza Rodríguez, tienen el gol, el gol, el cepillo, el cepillo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Peñarol, el cepillo González, regalo de River en la salida, se veía venir. Hace rato el comentarista dijo, están jugando con fuego. Bueno, se prendieron absolutamente fuego, se quemaron absolutamente todo. Peñarol consigue un gol sin buscarlo. Se tropezó con el gol Peñarol, sorprendido el cabeza, tuvo hasta el tiempo de dársela al cepillo, que dijo, ¿qué hago? No había nadie en el arco. Gol de Peñarol, cuando tenés la suerte del campeón, pasan estas cosas. Estamos en diciembre, llegó la Navidad, estamos en enero, es el día de Reyes. Formento le acaba de hacer el mejor regalo a Peñarol, el mejor del campeonato, ¿eh? Terrible, pero es espantoso el arquero, en la salida, le regala la pelota a cabecita a Sebastián Rodríguez. Toquecito fácil, simple, después de dejarlo por el camino, el guardameta, para que fina el cepillo. En un partido que la mejor jugada le había tenido River, bueno, dijo, ¿sabés qué? Vamos a igualar las acciones, vamos a dejarlo a una a ustedes, pero claro, tan fácil no, viejo, tan fácil no. Gol, grosero error de Formento, peñar 1 a 0, gol del cepillo. No, no, gol del cepillo no. El cepillo la tiró para adentro, gol de Formento. Viene Sebastián Rodríguez, Rodríguez ya juega para el cepillo muy bien. Y arranca el cabeza, dejó para Valentines el segundo, mete el centro, golazo. Gol. Mayada. Gol. De Peñarol Camilo Mayada, un verdadero golazo. La jugada que se construyó desde el sector zurdo. Moe, y el cabeza con el cepillo, con la mano la puso Valentines. Y entrando para saludar, con un frentazo letal, Camilo Mayada. Peñarol empieza a liquidar la historia. Peña, Peñarol 2, River 0, a paso de campeón. Las puertas las abrió Formento, y después Peñarol aprovecha el viento, está todo libre. Vamos para adelante, y con buen juego ahora, eh. La construcción de la jugada es realmente muy buena. Combinación de cuatro futbolistas auri negro. Toques cortos, aceleración, pique, apertura para la izquierda. Genial, centro de Valentín Rodríguez. Siempre con ventaja para el hombre que viene a definir. En este caso, Camilo Mayada, desde atrás. Cabezazo, la red, gana Peñarol, das a cero. Se terminó el partido. River no tiene fuerza como para lograr. Vamos, vamos. El fútbol va ahí. Y acá viene Arendse, remate, rebotado. Gol, gol, gol. Despedía a Arendse, el remate desde afuera del área. Se desvió en uno de los agueros de River. Le cambió la trayectoria. Formento nada pudo hacer. Como en el primer tiempo decíamos. Para que el partido se termine de cerrar y ponerle el candado. Faltaba el gol de Arendse. Candado y cerrado. 3 a 0. Y bueno, arranca Arendse. Primero que nada, no hay protección de River. La aceleración de Arendse con dominio de la pelota. Avanza a dos metros. Nadie sale a tratar de frenarlo. El disparo termina rebotando. Le juega una mala pasada, en este caso, a Formento. Pero de la misma manera que dijimos que en el primer tiempo ya estaba cerrado el partido. Cuando Peñarol se puso 2 a 0 arriba. Ahí van 34 juegos. Le digo que todo lo que venga ahora es regalo para que Peñarol consiga más goles. Nada más que eso. Gana el carbonero. 3 a 0. Gol de Arendse. Vamos que vamos. En Fútbol País.